La enfermedad de Alzheimer es un proceso degenerativo, producido por la pérdida gradual de neuronas cerebrales, sin causa del todo conocida, y que afecta a las regiones cerebrales que controlan la memoria, el lenguaje y otras funciones cognitivas. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, y en la actualidad se considera que hay unos 25 millones de personas en el mundo que la padecen, con una incidencia del 6,9 por 1.000 hombres y 13,1 por 1.000 mujeres. Se ha estimado que en España hay actualmente más de 4.000 afectados en la etapa perefenil, comienzo antes de los 65 años, y otros 300.000 casos en personas ancianas. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo ocupa el interior de la cavidad craneal, y está constituido por el cerebro, el tronco cerebral y el cerebelo. Las estructuras cerebrales más importantes en la regulación de los procesos cognitivos y conductuales son los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Especialmente la corteza cerebral, los núcleos profundos, cálamo, caudado, y las conexiones entre ellos. La corteza cerebral procesa la información cognitiva y emocional proveniente tanto del mundo exterior a través de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, como otros internos del organismo. Son estructuras decisivas para el funcionamiento de la memoria. El hipocampo, que es el lugar donde lo que acontece en unos segundos queda retenido para ser almacenado luego en otras zonas del cerebro, y también el sistema límbico, y en particular la amígdala que regula las respuestas emocionales, ira, miedo, alegría, etc. La memoria humana es una función cognitiva compleja en la que intervienen diversas funciones, como la identificación visual, la auditiva, la clasificación de aquello que vemos, la atención, la motivación, etc. Aparentemente no existe un circuito activado para cada recuerdo, sino un conjunto de circuitos que, activados al mismo tiempo, proporcionan el recuerdo. La enfermedad de Alzheimer se asocia a una atrofia cerebral progresiva que afecta a múltiples regiones del cerebro. Los estudios de autopsia demuestran que el cerebro está disminuido de peso y de volumen, atrofia cerebral. Esto es debido a la muerte neuronal y a la aparición de depósitos intracelulares. Desde el punto de vista bioquímico, la enfermedad de Alzheimer se asocia a una disminución de los niveles cerebrales de varios neurotransmisores, entre ellos la celsicolina, la cual tiene un papel muy importante en todos los procesos de memoria. La disminución de otros neurotransmisores, serotonina o dopamina, se relaciona con problemas de conducta, tales como la depresión y la apatía. Diagnóstico Aunque la única manera definitiva de diagnosticar la enfermedad de Alzheimer es confirmar la presencia de cambios típicos de la enfermedad en el tejido cerebral, como placas seniles y ovillos neurofibulares, actualmente los neurólogos disponen de numerosos métodos para establecer un diagnóstico de probable enfermedad de Alzheimer en la vida del paciente. Para ello el neurólogo se apoya fundamentalmente en la historia clínica completa del paciente. El examen neuropsicológico y las pruebas complementarias diagnósticas, entre las que se destacan las de neuroimagen y algunos marcadores genéticos. Para evaluar la situación cognitiva del paciente se utilizan test como el minimental. Se hace realizar un análisis de sangre para descartar déficit de vitamina, infecciones o trastornos hormonales. Y las pruebas de neuroimagen, escáner o resonancia craneal. En la mayoría de los casos solo muestran una atrofia cerebral, pero son de gran utilidad para descartar la presencia de otras enfermedades neurológicas que pueden producir síntomas parecidos. Otras exploraciones, como el SPECT, pueden ser útiles en algunos pacientes para confirmar una sospecha de enfermedad de Alzheimer. Los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer son de varios tipos. Demográficos, edad avanzada, sexo femenino, analfabetismo y antecedentes médicos, especialmente los conocidos como factores de riesgo vascular. Diabetes, tabacismo, hipertensión arterial, aumento de colesterol y otros, depresión, menopausia. Los factores genéticos hereditarios son responsables de pocos casos de la enfermedad. Síntomas Aunque la forma de aparición de la enfermedad puede ser muy variada y no existe un patrón único, los trastornos de la memoria suelen ser el síntoma inicial y dominante. Algunos de los síntomas que pueden sugerir la presencia de una enfermedad de Alzheimer son pérdida progresiva de memoria, fallos en la atención, dificultades para realizar tareas habituales, problemas con el lenguaje, desorientación en tiempo y espacio, disminución del juicio, cambios de humor o comportamiento, perderse en lugares familiares, mostrar dificultad para tomar decisiones, carecer de iniciativa y motivación, o presentar signos de depresión y agresividad, o perder interés por los pasatiempos y aficiones previas. Con frecuencia el estadio inicial de la enfermedad de Alzheimer puede pasar desapercibido. Como la enfermedad comienza de una forma gradual, a veces es difícil identificar el momento exacto en que se inicia. La evolución de la enfermedad de Alzheimer es lenta y progresiva. Comienza con ligeros problemas de memoria y de otras funciones, y termina con graves trastornos cognitivos, conductuales y dependencia absoluta del cuidado de otras personas. El curso de la enfermedad varía de una persona a otra. En general, los pacientes sobreviven entre 8 y 10 años tras el diagnóstico. Evolución. La enfermedad evoluciona por etapas, caracterizadas por un progresivo empeoramiento en la sintomatología. Leve. En esta fase los síntomas son leves, y el paciente puede valerse para las actividades básicas, aunque necesite cierta supervisión. Moderada. El paciente empieza a ser más dependiente, y los síntomas cognitivos y conductuales se agravan. No puede estar solo y precisa ayuda para la higiene personal y en la casa. Aparecen dificultades crecientes para estresarse. Puede perderse por la calle o en su casa, y mostrar alteraciones del comportamiento, agresividad, manías e incluso alucinaciones. Grave o terminal. Los estadios más avanzados de la enfermedad se caracterizan por una dependencia e inactividad completa del paciente. Las alteraciones de la memoria son muy graves, y el deterioro físico se hace más evidente. Tiene dificultades para comer y tragar. No reconoce a los familiares, incontinencia e imposibilidad para caminar. Con comportamiento muy alterado. Finalmente queda confinado a una silla de ruedas o a la cama. El paciente ahora es dependiente para todo. Tratamiento. Aunque de momento no existe un tratamiento que cure la enfermedad, disponemos de medicamentos que mejoran los síntomas y o demoran el empeoramiento de algunos síntomas durante un tiempo limitado. Son fármacos que ayudan a enlentecer la progresión de la enfermedad y a controlar algunos de los síntomas, pero no pueden revertir el daño cerebral que ya se ha producido. Están especialmente indicados en las fases iniciales de la enfermedad. Estos tratamientos han demostrado repetidamente ser eficaces en el tratamiento de los síntomas cognitivos y conductuales y en mejorar las actividades de la vida diaria. Además existen otros tratamientos antidepresivos, antipsicóticos, que contribuyen a controlar los síntomas psicológicos y conductuales que aparecen con esta enfermedad, mejorando la calidad de vida de los pacientes y de sus cuidadores. Por último, el conocimiento más íntimo de los factores causales de la enfermedad logrado durante los últimos años está permitiendo utilizar nuevas estrategias, vacunas y desarrollar nuevos medicamentos que actúen directamente sobre los factores responsables de la demencia. Los pacientes con Alzheimer también deben recibir tratamientos de rehabilitación y estimulación de funciones cognitivas, entrenamiento en las actividades de la vida diaria y ejercicios de rehabilitación física. El objetivo es preservar las capacidades del paciente y mantener su independencia el máximo tiempo posible. Cada persona con enfermedad de Alzheimer terminará necesitando un cuidador continuamente dedicado a su vigilancia, por lo que la enfermedad repercute muy severamente en el entorno familiar. Los pacientes y sus familias necesitan no solo el cuidado de los médicos y los tratamientos farmacológicos, sino también ayuda en el domicilio, asesoría jurídica y formación de los cuidadores. Todos estos aspectos constituyen también una parte muy importante del tratamiento integral del paciente con la enfermedad de Alzheimer.